Quiero leerle la siguiente noticia para que nos la comente. Dice que un informe censurado por el gobierno revela que en España hay 4 millones de parados. Don Roberto Centeno, usted que tiene información privilegiada sobre ese informe censurado, ¿por qué Sánchez está manipulando los datos de los parados y por qué nadie está diciendo nada y se está presentando ante la opinión pública casi como el gobierno del trabajo? Cuando se ha demostrado ya que desde los últimos datos del último mes de los fijos que decían, el 92% eran fijos discontinuos, o sea que ni trabajan ni estudian básicamente y luego se ha visto también que hay 500.000 fijos discontinuos, que son los parados de toda la vida que van trabajando temporalmente. Bueno, vamos a ver. Realmente me has hecho dos preguntas. Una, que por qué hace esto el gobierno. Bueno, yo creo que eso está bastante claro. Mienten en todo, mienten a todos y todo el tiempo. Es decir, es el gobierno que, como dijo Tamames, según la última encuesta de la OCDE, que más paro ha creado, que más pobreza ha creado, que más se ha empobrecido, que más nos han deudado y que, bueno, que más desigualdad ha creado de los 40 países que analiza la OCDE. Es decir, un desastre sin paliativos. Por lo tanto, es lógico que esta chusma, teniendo a su disposición todos los medios y, sobre todo, teniendo a su disposición a una banda de mindundis, como son los del PP, porque esa es la segunda pregunta, ¿por qué nadie dice nada? Bueno, pues mira, yo no lo entiendo. ¿Por qué el señor Feijóo no se lanza al cuello con esto? Vamos a ver. La cifra que estás comentando, para que lo sepan nuestros telespectadores, es que en España el paro se mide de dos maneras diferentes. Una, todos los meses se da, digamos, el paro registrado en las oficinas del empleo y cada tres meses se hace una encuesta de población activa. El paro registrado es un camelo de tal tipo, no voy a entrar en los detalles, pero que sepan ustedes que no hay ningún estadístico ni ningún economista serio que ni siquiera lo tenga en cuenta. Esa cifra da 2,8 millones de parados, 2,9 millones de parados. No me acuerdo, pero da lo mismo, porque es falsa de toda falsedad. Y la que se venía dando por buena es la de la encuesta de población activa del INE, que da tres millones y medio de parados, la última encuesta. Y ahora resulta que la AIREF ha dicho lo que venimos nosotros diciendo desde hace mucho tiempo que esa cifra también es falsa de toda falsedad. ¿Por qué razón? Pues miren, es muy sencillo y lo van a entender con mucha facilidad. El Instituto Nacional de Estadística, para clasificar la gente entre empleados parados y que no están en el mercado, hace una semana antes, hace 25.000 encuestas telefónicas y hace una pregunta, la primera pregunta que hacen es, cuando alguien dice que está parado, lo primero que le preguntan es, ¿ha hecho usted gestiones activas para buscar empleo la última semana? La última semana. Bien, si le dicen que no, bueno, no se le considera parado, sino, bueno, una persona que no entra en la clasificación. Entonces, claro, esto es una estafa total y absoluta, porque hay muchísima gente, para empezar, los parados discontinuos, pero muchísima gente que, bueno, que no está todas las semanas haciendo gestiones activas de empleo, sobre todo si llevan cuatro o cinco años parados, como le pasan a muchos. Y esto lo estima el AIREF en 500.000 personas. Por lo tanto, la cifra real de parados, la cifra real de parados es de cuatro millones, porque ya digo que aquellos que no hayan realizado gestiones activas para buscar empleo, los califica de inactivos. Por lo tanto, al ser inactivos no entran en la lista. Y el AIREF, que se ha creado precisamente para esto, bueno, ha dicho que son cuatro millones de parados. La pregunta es, ¿qué narices hace el señor Feijóo y sus secuaces? Nada, de nada, de nada. ¿Les ha ido usted decir algo de esta noticia que es brutal? Y luego el corralario y termino. Miren ustedes, para aquellos jóvenes que me escuchen. Jóvenes se consideran los menores de 25 años. Bien, España tiene tres veces y media más parados jóvenes que la media de la OCDE. Pero que sepan, queridos jóvenes, el día que se van a votar, que dos de cada cinco parados jóvenes en Europa son españoles. Así que el día que vayan ustedes con la papeleta a meterla en la urna, piensen ustedes en lo que les está haciendo este auténtico canalla. Pero de todas maneras... De todas maneras, don Roberto, vamos. Esto ha quedado ya bastante claro.